Bueno, la verdad que sí, la semana pasada me comunican que Matías Cofré está seleccionado para la terna que hace en la fiesta de amateur de deporte en Córdoba. La verdad que nos pone muy contentos porque es la primera vez que un pelotario de Vicuña Maquena está seleccionado para estar en esa premiación y bueno, a mí me eligieron como delegado de la Federación de Córdoba. Así que bueno, se trabajó mucho estos años y todo tiene su fruto, ¿no? Exactamente, la coronación es importante, un homenaje, es una caricia al alma, ¿no? para seguir trabajando el próximo. Sí, seguro, a los chicos esto lo motiva muchísimo y bueno, la terna está conformada con Matías Cofré, acá de Vicuña Maquena, Joaquín Garay, otro juvenil de Villa Dolores y un mayor, Monforte, de la ciudad de Carlos Paz. ¿Cómo tomaste vos, no solamente el premio o la terna, digamos, de Matías, sino también lo tuyo, ¿no? Porque es importante. Sí, la verdad que a todas estas cosas, como decís vos, le dan ganas para seguir, uno hace mucho esfuerzo para esto porque hoy en día dedicarle tiempo a todas estas cosas cuesta un montón por cómo se vive, con el laburo siempre a full, pero bueno, he decidido estos últimos tres años dejar un lugarcito para la paleta que lo que me gusta, así que bueno, vengo volcándole tiempo y bueno, junto con el otro chico que me da una mano, Jaime Lucero, que la verdad que sin él tampoco se puede haber hecho todo esto y bueno, estamos muy contentos, ya te digo, porque esto da ganas seguir, ¿no? ¿Esto termina o prosigue en algo en verano? Bueno, la idea, todos estos años se terminaba en verano, pero bueno, la idea de este año es, por lo menos con los chicos que ya están avanzados, no cortar, llevarlos a jugar a algunas canchas a los pueblos alrededores para que ellos sigan practicando y no bajar el nivel para poder empezar el año que viene lo mejor posible, ¿no? Buen año, Jorge, como siempre y felicitaciones por estos logros durante todo este año. Bueno, gracias a ustedes, que la verdad que han estado siempre con nosotros, nosotros nos sirve un montón, porque un montón de gente colabora para que nosotros podamos hacer lo que hacemos y bueno, y este medio siempre es bueno para poder agradecerlo.